hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo quitar cómo eliminar por completo nuestra contraseña de nuestro iphone 12 ok no importa la versión de tu iphone este tutorial te va a servir para cualquier versión de iphone 12 ok entonces dicho esto chavales empecemos lo primero que haremos será entrar en la opción de ajustes de nuestro iphone vamos a venir hacia abajo hasta encontrar la opción de face id y código ahí le daremos un clic nos va a pedir que pongamos el código actual que tengamos en el iphone lo vamos a poner listo chicos poniendo el código se va a desbloquear las opciones vamos a venir hacia abajo vale y le daremos clic en desactivar código pero recordar que desactivando el código vale vamos a introducir el código desactivando el código quitando y eliminando la contraseña de tu iphone automáticamente también se va a quitar el face id vale que sería desbloqueo con tu cara ok porque el face id sólo se puede estar activo si tiene una contraseña en el iphone si no tiene contraseña en el iphone automáticamente el face id también se desactiva ok entonces vamos a poner nuestra contraseña para confirmar listo poniendo la contraseña ya está os voy a enseñar mira activar código significa que está desactivado y las funciones del face id que teníamos activada anteriormente se ha desactivado totalmente vale os voy a bloquear el celular lo desbloqueo vamos a desbloquear y si te fijas ya no tiene contraseña ok entonces bueno chavales este ha sido el tutorial si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial iscribete al canal